Chulis y cincana Gaelo, Camsanería, Buebas y cincana Maniwe, Chonangue, Intirumu, Tulis y cincana Amazon 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 Turris y se cana Amazon 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 Turris y se cana Temiakanga gaseo mi chi Esnubi ingali muetemu Ya kogona sika numana we Yusufu Ya vela angamukumela Yukangatene Katundanamukulirensiji Yusufu Nangena harima mungakumela Mwikameru tonyange mkuba Munguncha imu kundi Lulichane kukwao Mewa mkuba ikenange Gendezaidu wa mungunake Mkukwa nungunge ane alu mwa Tulisi sinkana Lulichane mwendo Uweni tangula nange Amahasuna maswa Tulisi sinkana Amahasuna maswa Amahasuna maswa Amahasuna maswa Amahasuna maswa Tulisi sinkana Amahasuna maswa Amahasuna maswa Amahasuna maswa Amahasuna maswa Tulisi sinkana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!